Uno de los artistas más grandes de México fue el Divo de Juárez. Alberto Aguilera Valdés, conocido como Juan Gabriel, es considerado como uno de los mayores cantantes y compositores que el país pudo tener. Nacido el 7 de enero de 1950 en el estado de Michoacán, tuvo una infancia difícil tras la pérdida de su padre a los tres meses de edad. Junto a su familia, se mudaron de Michoacán a Chihuahua, donde encontraría su talento en la música. A pesar de los obstáculos que vivió, en 1971 grabó su primera canción, No Tengo Dinero. Su éxito fue tan grande que grabó una versión en japonés y en portugués. Juan Gabriel tuvo una fama grande, componiendo géneros tan diversos como ranchero, balada, norteñas y decenas de discos que puso en alto su nombre. Cuenta con una estrella en el paseo de la fama en Hollywood, fue nominado en los Grammys y participó en festivales como Viña del Mar, obteniendo antorchas y gaviotas de plata y oro. El legado de Juan Gabriel ha perdurado desde el día de su fallecimiento. Recientemente, la marca de juguetes Mattel anunció una muñeca Barbie inspirada en la vestimenta de El Divo de Juárez, destacando el estilo mariachi que Juan Gabriel usaba en sus conciertos. Gracias por ver el video.